La Cava recibe el 1.4 de coparticipación nacional. Por decreto se llevó al 3.75. Luego bajan 0,25 a 3.5. Resultado final a diciembre del 2019, 2.1 más de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires para mantener solo su policía. Fue casi una metáfora perfecta de lo que sucedió en el resto del gobierno de Mauricio Macri como presidente de todas las argentinas y de todos los argentinos. La deuda de la Ciudad de Buenos Aires a diciembre del 2015 estaba 80% compuesta en dólares, 20% en pesos. ¿Qué hace inteligentemente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Reduce de 80% en dólares la deuda a 60% en dólares. A nivel nacional hicieron todo al revés. Pesifican la deuda de la Ciudad de Buenos Aires y la cuidan, dolarizan la deuda en pesos que tenía la Argentina. Yo recién escuchaba que no sabemos gobernar sin plata. Miren, los que parece que no pudieron gobernar sin plata fueron los que tuvieron que ir a buscar al fondo monetario, a buscar 44.000 millones de dólares. ¿Y qué hizo el expresidente Macri? Le dio más a la ciudad que más tenía. Una metáfora perfecta de lo que fue la política que argentinas y argentinos tuvieron que sufrir durante estos cuatro años. Yo recién escuchaba y decían que la Ciudad de Buenos Aires hasta el 2007 era cualquier cosa. Yo le quiero recordar que hasta tiene un ex jefe de gobierno en su propia bancada. Y muchos, aparte, le dieron todos los males al peronismo. Y la verdad, que si miran bien ahí, hay gente que estuvo en el peronismo hasta el 2003, 2004. No sirve. No sirve creerse superiores. Lo que uno viene escuchando hoy en la declaración y que es preocupante, que no me enoja ni nada, pero que es preocupante que hayan sectores sociales que se creen superiores al resto. Un diputado decía, para fortalecer sus argumentaciones, que quienes le respondían no eran abogadas o abogados. De la Ruga era abogadora. Me da ya lo de Córdoba y volcó el país en dos años. Y un tornero que perdió el dedo laburando en Brasil lo sacó para adelante. Y resulta que los que tenemos prejuicios de clase somos nosotros, es inentendible. Es inentendible al mismo tiempo que nos vivían acusando de todo y el jefe de gobierno de ustedes llegó a severar y asegurar que el hombre convivió y combatió a los dinosaurios para después tener una ministra de Educación que va y le dice a los docentes que no sirven para nada, que vienen de un nivel de estrato económico bajo. 60 millones de años de diferencia hay entre el dinosaurio y el hombre. Y es el jefe de gobierno. Y quieren tener alguna especie de superioridad educativa, cultural que lamentablemente todos los días se esfuerza por no demostrar. Entonces lo que yo creo, cuando uno ve estas cuestiones, cuando uno ve cómo se fue desarrollando este debate, puedo mostrar también. Acá tienen el peso de stock de deuda. Son datos de ustedes. Son datos de ustedes. Son datos nuestros. Entonces me parece que esta cuestión, que aparte es bastante extraña, la ciudad de Buenos Aires tiene de 1947, tenía 2.981.000 habitantes. En el 2010 tenía 2.890.000, que es el último censo. La provincia de Buenos Aires en el mismo tiempo tenía 4 millones de habitantes en el 47 y ahora tiene 15 millones. Cuatro veces más a una ciudad que mantiene la misma cantidad de habitantes que por lo tanto el desarrollo de infraestructura que necesita es totalmente diferente al del resto del país. Y encima nos viene, es extraño para quien mira el debate de afuera, sostener que somos todos federales. ¿Cómo que somos todos federales y todo está acá? ¿Cómo puede ser que digamos que somos todos federales? Y uno de los argumentos de uno de los diputados de la ciudad de Buenos Aires sea que en los hospitales porteños solo se atienden 3 de cada 10. Están mal puestos entonces los hospitales. Si todos tienen prepaga de obra social porque viven en esta ciudad, están mal puestos los hospitales en la ciudad de Buenos Aires. Diputado, silencio, diputado. Durante años en el Garrahan 50% fue sostenido por la ciudad y 50% sostenido por la nación. ¿Qué hicieron apenas llegaron al Garrahan? 80% para la nación, 20% para la ciudad. ¿Qué más quieren? Se llevaron la lotería nacional también, han esquilmado constantemente a los argentinos para sostener un proyecto político y tienen que hacerse cargo. Que fracasó a nivel nacional. Y si no, miren cómo votaron las provincias argentinas a pesar de los aprientes y de todo lo que sucedió en estos cuatro años. De una forma intempestiva, de un día para el otro. Nosotros propusimos gestión y nos devolvieron decisiones intempestivas. ¿Estarías dispuesto por caso a revisar los porcentajes de la coparticipación? Aquellos porcentajes, dicho sea, a paso alterados en el primer tramo del gobierno de Macri a favor de la ciudad de Buenos Aires. ¿Para dar un ejemplo? Sí, claro que sí. Hay un conjunto de cosas allí. Yo lo que siempre digo es que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina en términos estructurales es que dice que era un país federal, pero no lo es. Decisiones intempestivas. Totalmente inconsulta. Te leo un diario no kirchnerista, se llama Clarín, del 9 de enero. Alberto Fernández lo tiene decidido y Horacio Rodríguez Larreta lo sabe. Falta número final y el momento. Pero el gobierno nacional reducirá el porcentaje de fondos que traspasa excepto de coparticipación a la ciudad. Ok. El gobierno aceleró contrarreloj a las apuradas. Octubre del 2019. Alberto Fernández analiza reducir los recursos de la ciudad a favor de las provincias. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Octubre del 2019. Todo esto en forma intempestiva. Lo que pareciera es que quieren desfinanciar, quebrar a la ciudad, hacernos arrodillar al límite del sometimiento. Plantear esto que es en contra de la ciudad de Buenos Aires no es en contra de la ciudad de Buenos Aires. Esa sustracción de fondos que se hizo a los recursos de renta nacional para alimentar la ciudad de Buenos Aires deben volver a la nación. Aumentó la coparticipación para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 1,4% era la participación que tenía la ciudad y pasa a 3,75, es más del doble. Se tomó como una decisión por decreto del Ejecutivo. ¿Quitarle fondos a la ciudad a través de un decreto? 118 negativos, 7 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Media sanción entonces para el proyecto de ley. ¿Quitarle fondos a la ciudad a través de un decreto? No hay necesidad de tanta improvisación, de tanto apuro. ¿Se equivocaron ustedes con el decreto de ayuda a la ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la policía? Porque los gobernadores vieron la beta ahí, se juntaron, hicieron un escraun y dijeron a Rodríguez Larreta sí, a nosotros no. Creo que cuando uno hace muchas cosas en tan pocos días y todavía se está acomodando en la gestión de un gobierno nacional, comete errores. No hay necesidad de tanta improvisación, de tanto apuro. Y lo bueno es reconocerlos rápidamente y corregirlos rápidamente. Y en eso estamos, vamos a corregir el decreto. No lo hicieron nunca, es decir, no cumplieron como en tantos órdenes con la palabra que habían empeñado. Y en eso estamos, vamos a corregir el decreto. Muestra las falacias, la falsedad absoluta, total, la desvergüenza del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Esa sustracción de fondos que se hizo a los recursos de renta nacional para alimentar la ciudad de Buenos Aires deben volver a la nación. Y seguramente, y seguramente una parte de eso le invertirán en la ciudad de Buenos Aires. Porque ¿saben qué? Hay muchos que son muy antiperonistas con el interior del país y con los aliados. Pero cuando ven algunos del peronismo porteño, al jefe de gobierno le brillan los ojos. Hacernos arrodillar al límite del sometimiento. Porque saben muy bien lo que significa un recorte de 65.000 millones de pesos. Por ejemplo, es el 88% de todo el presupuesto de salud. Es una cobardía política, además la de ya estar atajándose de todo lo que va a ser mal, porque lo hacía mal. Hoy un médico murió en una protesta. Mi compañero de estudios del doctor Jaquín, que nada, cayó al lado nuestro mientras estábamos reclamando por que nos traten dignamente, por que nos reconozcan los salarios dignamente. Una pintura de la realidad que vivimos, ¿no? El compañero deja la vida en una lucha como esta. ¿Cuándo atendió bien a los médicos? ¿Cuándo hizo las escuelas de las que ahora se privaría? ¿O equivale a 11 meses del salario docente? ¿O a la construcción de 217 escuelas primarias? Tuvo 4 años esa plata. Podría haber construido casi 900 escuelas. No construyó ninguna. Estamos en PPD 185. El jefe de gobierno anunció por todos lados que está construyendo 54 escuelas. Una de las que figura como compromiso de campaña del año 2015, hace 4 años, era una escuela acá en PPD 185. La verdad que lo que vemos es basura, terreno baldío, ni siquiera un cartel de obra. O a la construcción de 217 escuelas primarias. Castañones al 6.500. Acá también Larreta prometió que iba a haber una escuela hace 4 años. Ustedes pueden ver, es un baldío. Lo que vemos es una escuela fantasma. ¿Por qué van a cerrar estas 14 escuelas? ¿Está confirmado eso? Sí, está confirmado. Es un trabajo que venimos haciendo hace varios años, donde venimos tratando de armar una mejor oferta educativa para los jóvenes y adultos que tienen que terminar la primaria o la secundaria. Ministra, es un disparate lo que están haciendo ustedes, ¿eh? Cerrar escuelas. Conceptualmente, Ministra, de la explicación que usted quiera. Están cerrando escuelas. No, Nelson. ¿Usted dio clases en aula? ¿Usted dio clases en aula? No, yo no soy doctor. Se nota, se nota. Y bajó el presupuesto de educación, Larreta, un punto por año, ocho puntos lleva bajado el presupuesto educativo. Todo esto es lo que se le está sacando a los millones de argentinos que viven, estudian y trabajan en la ciudad. Es falso lo que dice, porque en realidad lo gasta en publicidad, en baldosas y en macetas. En el presupuesto 2019, solamente en macetas, veredas y publicidad, el gobierno de la ciudad dispuso un presupuesto de 6.200 millones de pesos. El presupuesto de Merlo para todo 2019 fue de 5.700 millones de pesos. La ciudad, solamente para macetas, veredas y publicidad, gastó más que eso. Lo gasta en publicidad, en baldosas y en macetas y en llamados telefónicos todas las empresas de los amigos de Larreta. Larreta todo lo que puede comprar, lo compra. Y todo lo que puede vender en términos inmobiliarios, lo vende. Hoy en la mañana se dio un paso más. ¿Se consolidó este avance? Y todo lo que puede vender en términos inmobiliarios, lo vende. Yo cuando el otro día le escuchaba al jefe de gobierno decir que le estábamos sacando plata a los porteños. Y la verdad me lamentaba durante casi cuatro años. La ciudad de Buenos Aires cobró lo que no debía a los negros de otros que lo necesitaban. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Qué lástima que esa solidaridad se pierda. Vamos todos que le han quitado parte del presupuesto a la ciudad por motivaciones políticas partidarias. Macri sale al otro día. Nadie se lo ha pedido, no era necesario. A Rodríguez Larreta le alcanza con Clarín, con Nación y con los otros medios que lo acompañan. Todos blindados en función de la pérdida total de pudor y de vergüenza y de ética. De los medios de comunicación. Debo reconocer que Ventura ayer dijo, fue el primero que dijo acá. Que esto es inconstitucional, es profesor universitario. Ventura y es un orgullo estar con vos. Solo se puede modificar con una ley y con acuerdos. No se puede modificar por un decreto. Bueno, ahora lo que quiere el gobierno nacional es, por decreto, se puede hacer por decreto. Porque la ciudad no está adherida a la participación por ley. Solo se puede modificar con una ley y con acuerdos. No se puede modificar por un decreto. Se puede hacer por decreto. Profesor universitario. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este picadito, el 156. Todavía con el pesar de la ida de Diego. Pero bueno, este picadito lo hago en la radio. Suelo transmitir en la radio en directo, como esta vez no pudo salir. En formato de picadito, pueblo YouTube. Y voy a compartir con ustedes mucho de lo que ha pasado en esta semana, en la que Ebe de Bonafini cumplió 92 años. Estoy en la radio de Ebe de Bonafini. Y esta es la radio de las madres. Somos radio AM530, donde tenemos nuestro vení cuando quieras. Con sabido, histórico, todos los sábados desde las 14 a las 17. De hecho, lo estoy grabando entre las 14 y las 17, mientras está yendo un audio de los muchos videos que te voy a mostrar en el día de hoy en este picadito. Pero hay un país que vive la convulsión, que vive el mundo por el COVID, pero también porque somos argentinos y venimos de Macri. Que ha dejado a los médicos en el suelo. Y a los trabajadores de la salud, que no son médicos, ni los reconoce como trabajadores de salud. Los reconoce como administrativos. De hecho, en las protestas que han habido en esta semana, se falleció uno de esos médicos, lamentablemente. Le sacamos la plata que nos llevaba la reta, que se hizo el gil, se hizo el notario. Macri le dio como dos puntos más de coparticipación cuando la ciudad de Buenos Aires no la merece, sino crece desde el año 40. Por suerte, por ley, no por capricho como lo hizo Macri de regalarle tanta plata al pelado. Por ley, volvemos a tener la plata que nos merecemos los otros, los que no dependemos de la reta. Los porteños, inclusive, como yo, que no nos interesa tener macetas lindas, leds en las calles y todo asfaltado. No, que se vaya a la matanza, que se vaya a potrerillo, que se vaya a otro lado ese dinero. El aporte extraordinario, por suerte, ha salido. Yo les voy a mostrar un informe de cómo los periodistas, pobres pelagatos, defienden a los ricos. A los pocos multimillonarios que tenemos nosotros aquí, que tienen que hacer un aporte del 1%. Mañeto va a tener que pagar por eso, tiene a sus empleados, defendiéndolo, ¿no? Los rabias, tan despreciables. Yo te digo que una casta de un 50% de rabias son todos así, fachos, nazis. Lo que pasa es que tres se atrevieron, inclusive, a publicar tweets. Y hay un 50% que no, el deporte es maravilloso. Pero me gusta el rabi como se practica en Nueva Zelanda, en Australia, en Francia, donde no hay nazis. Pero acá hay nazis porque hay una clase social que ha adoptado al rabi como al polo. Sabés que son todos culo con arandela, es gente que desprecia a la gente que no es blanca de color. Se creen arios en medio de aumentos, de peajes, de nafta, de carne. Se hace lo que se puede. Cuando uno recibe el poder que te da la gente y manejas un 15, un 20% de las decisiones. El resto lo tienen los medios, lo tienen las petroleras, lo tienen los terratenientes, lo tienen los ganaderos. Y bueno, nosotros terciamos un poquito en todo eso. Por ejemplo, el hecho de aquellos que vendieron mucha soja, que vendieron mucho trigo, maíz, sorbo, lo exportaron, que la traigan de las Islas Caimán, que la traigan de Delaware, que la traigan acá porque si no, el año que viene no los van a habilitar para exportar. Eso es ejercer un poquito del poder. Pero después está lo de Amado Vudú. Y a vos te sale el hecho de decir, bueno, entonces si la Corte Suprema lo dice, pasó por todas las instancias, dice que el tipo es culpable, algo habrá hecho. Mirá, te voy a mostrar un informe de Ari Lijalal que te explica por qué hay que encanar a Vudú y por qué debería encanarse a Cristina. ¿Por qué debería haberse bombardeado la Plaza de Mayo muchas más veces? ¿Por qué molesta el peronismo? ¿Por qué hay que tirarlo desde un avión al Río de la Plata? ¿Por qué a toda la gente que lucha por un bien común y distribuir un poquito de la enorme riqueza que tiene este país, la riqueza pesquera que tenemos, la riqueza en oro, el país número 13 de producción de oro, la riqueza en litio, el tercer país del mundo en litio, somos enormemente ricos, pero lo manejan 2.000 personas. Bueno, a veces le tocas el culo y entonces esa gente tiene que pagar. Me parece que el chido expiatorio es Amado Vudú, entre otros, por eso te lo explica Ari Lijalal mejor que yo. Bienvenidos al Picadito 156. Ayer los tres principales diarios de la Argentina, estoy hablando de Clarín, la Nación y Fogares, salieron con la misma información que está vinculada a la situación de Amado Vudú. O sea, ayer la Corte Suprema le filtró a sus escribas mediáticos que iba a resolver en el día de hoy la situación procesal de Vudú y otros condenados por el caso Chicone, que iba a resolver de determinada forma, o sea que iba a rechazar los distintos planteos que han hecho los use abogados para llegar a la Corte Suprema y están pidiendo desde esos medios que se los detenga y que terminen en prisión una vez más. Recuerden que Amado Vudú está en una prisión domiciliaria. Bueno, quiero hacer varios comentarios sobre esto. El primero es el más obvio. ¿Por qué? ¿Por qué la Corte Suprema le filtra a sus tres diarios de referencia el resultado de un fallo? O si estamos en una situación como en el caso Nisman. ¿Se acuerdan que en el caso Nisman la gendarmería empezó un peritaje y Clarín ya tenía el resultado del peritaje antes del que el peritaje se hiciera? Mi pregunta es, ¿Clarín tiene el resultado del fallo de la Corte antes de que el fallo de la Corte esté escrito? ¿Clarín está presionando una vez más para seguir persiguiendo a Amado Vudú? ¿Y por qué persigue Clarín y sus medios satélites a Amado Vudú? Bueno, porque Amado Vudú cometió el terrible pecado de tener una buena idea que es que millones y millones de argentinos y argentinas que no habían podido tener aportes por distintas situaciones de su vida sea porque los tenían en negro sea porque eran a más de casa sea porque habían tenido años de exilio por distintos motivos tenían derecho a tener una jubilación por parte del Estado y la gran pregunta es, ¿Cómo se financia eso? Y ahí Amado Vudú tuvo otra gran idea En la Argentina funcionaba el sistema de las AFJP ¿Qué era el sistema de las AFJP? Era una estafa a las personas que lo utilizaban por las cuales les decían que gracias a su propio mérito y no al sistema solidario como funcionara en las jubilaciones iban juntando plata a lo largo de su vida laboral se la iban dando a una administradora de fondos jubilatorios eso era la AFJP que se las guardaba y se la cuidaba para que cuando se jubilara la tuviera porque con su propio esfuerzo y su propio sudor había podido guardar ese dinero ese era el modelo de las AFJP contrario al modelo solidario que tenemos actualmente en el cual los que trabajamos hoy que somos muchos más sostenemos a los que trabajaron ayer en una pirámide que se achica hacia arriba y por lo tanto con los aportes que hacemos hoy podemos sostener a los jubilados de hoy y cuando nosotros seamos jubilados nos van a sostener los trabajadores de ese momento ¿Qué se le ocurrió a Amado Vudú? dijo, eso es una estafa ¿Por qué? porque lo que hacía la AFJP con la plata de esos jubilados era timbearla prestársela a empresas que en realidad eran de las mismas AFJP y el caso de Clarín fue el más claro Clarín tenía una AFJP propia que administraba dinero de jubilados que lo querían guardar ahí con ese dinero de los jubilados la AFJP de Clarín compraba acciones de Clarín a un precio inflado compraba acciones que valían 3 pesos las compraba a 10 o sea Clarín se financiaba con la plata de los jubilados que ponían en la AFJP y esa AFJP como unidad de negocios le daba el dinero a la otra unidad de negocios que era el grupo Clarín comprándole acciones a un precio inflado en una estafa tremenda con la plata de los jubilados tremenda cuando a Amado Vudú se le ocurre decir no volvamos al sistema de reparto al sistema solidario jubilatorio y estaticemos las AFJP que sea el Estado el que ordene esto entre otras cosas lo que hizo fue que las AFJP que tenían acciones de un montón de empresas por esa estafa que hacían con la guita de los jubilados pasaran a estar manejadas esas acciones por el Estado por eso el Estado hoy tiene acciones en todas las empresas que estafaron a los jubilados tiene acciones en el Banco Macro que ahora vamos a hablar porque en la condena a Vudú también hay que hablar del Banco Macro y de Jorge Brito tiene acciones en un montón de empresas de energía como las empresas petroleras tiene acciones en Techin tiene acciones en el Grupo Clarín y tiene acciones en un montón de empresas que le dan participación al Estado en lugares centrales de la economía y creó en ese momento Amado Vudú el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que llegó a ser la caja más grande del Estado y cuya lógica era con el dinero que se reúne en ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad no se timbea en el sistema financiero sino que se utiliza para emprendimientos productivos que esos emprendimientos productivos generen trabajo que ese trabajo genera aportes y que esos aportes vayan al sistema de seguridad social en un círculo virtuoso que el matrismo rompió cuando sumió el matrismo lo que hicieron fue vaciar ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad ponerlo a timbear le hicieron perder la mitad del dinero en dólares cuando lo dejó Amado Vudú ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad valía 80.000 millones de dólares cuando lo dejó Macri valía 30.000 en dólares perdieron más de la mitad y la terrible y la terrible el terrible delito que cometió Vudú es tener esas ideas es no conformarse con que teníamos un país en el cual las grandes corporaciones creaban a FJP para estafar a los jubilados diciéndole que le iban a cuidar la plata cuando en realidad se la estaban quedando ellos fue un negocio que les arruinó y eso no se lo perdonaron nunca y eso no se lo perdonaron nunca así se armó la causa Chicone así se armó la causa Chicone en la cual nunca nunca pudieron demostrar lo que por ejemplo Hugo Alconada Humo en su libro dice en resumidas cuentas que Amado Vudú se quedó una fábrica de billetes instalaron que Amado Vudú se quedó una fábrica de billetes cuando en realidad lo que dice Amado Vudú fue cortarles la fábrica de billetes que tenían ellos con la plata de los jubilados porque eso fue lo que pasó porque eso fue lo que pasó además en el caso de Chicone hicieron un juicio con un tribunal entre cuyos jueces estaba Pablo Bertuzzi y Macri le prometió a Pablo Bertuzzi que si lo condenaba a Vudú lo iba a premiar con un cargo en la Cámara Federal y cumplió Bertuzzi lo condenó a Vudú y Macri lo puso a dedo en la Cámara Federal lugar en el que está hasta el día de hoy gracias a un fallo de esta misma corte que le filtró a los medios que hoy va a resolver sobre el caso de Vudú la misma corte la misma corte un juicio que estuvo totalmente viciado de nulidad porque el testigo clave que es Alejandro Van der Bruel y lo de clave no lo digo yo si ustedes se toman el trabajo de leer los fundamentos de los jueces lo que dicen los jueces es que tenían un montón de piezas sueltas y que el testimonio de Vudú de Van der Bruel les permitió colocar a Vudú en el centro de la escena y unir esas piezas el testimonio de Van der Bruel fue lo que amalgamó un montón de pedazos que tenían para condenar a Vudú y que no les servían de nada si Van der Bruel no decía lo que ellos querían que diga y a cambio de eso nosotros publicamos a principio de este año que el macrismo le puso un hotel boutique que se llama La Masía que sigue funcionando a Van der Bruel en Mendoza le pagaron con un hotel un testimonio para condenar a Vudú porque Vudú les había cagado un negocio que consistía en estafar a los jubilados esa es la historia de este país y de ese juicio y durante ese juicio incluso los abogados de Vudú pidieron acceder al legajo de Alejandro Van der Bruel como testigo protegido que era lo que usaba Germán Garabano el ministro de justicia de Macri para hacer este tipo de maniobras y se lo negaron y cuando lo conseguimos nosotros cuando lo conseguimos nosotros y lo publicamos ahí pudieron ver por qué no se lo mostraban porque si se lo mostraban hubieran visto esto durante el juicio y hubiera sido imposible conseguir esa esa condena les decía que hay que nombrar a Brito que falleció hace unos días y también a otro banquero que falleció que era Raúl Moneta porque si hay alguno que estuviera vinculado a algo en torno a Chicone a la fábrica de papel etcétera eran Jorge Brito y Raúl Moneta uno que ponía la plata otro que la lavaba y esos dos que también estaban en la causa judicial lo que hizo otro juez del cual se habla poco pero también protege sistemáticamente a Macri estoy hablando del juez Ariel Lijo fue apurar la parte del juicio para apuntar a Vudú y separar a Brito y a Moneta para que uno falleciera hace un tiempo y otro falleció hace poquito zafaran de ir a juicio cuando son ellos por ejemplo los que le pagaban un sueldo a Van der Broelle y le ponían una oficina no hay un solo contacto de Van der Broelle con Vudú en todo el expediente contó que una vez entró a un restaurante y lo vio en una mesa contó que una vez fue al ministerio de economía y se quedó al lado fuera de la puerta y Brito y Moneta eran los que lo financiaban a Van der Broelle contado por Van der Broelle pero el juez Ariel dijo los hizo zafar y lo mandó a juicio a Vudú a un juicio insisto viciado absolutamente de nulidad por un juez que estaba negociando su ascenso y por un testigo clave como Van der Broelle que el matrismo le puso un hotel para que testificara contra Amado Vudú si esto se resuelve como dicen clarín la nación e Infobae que se va a resolver que es que la corte confirme la condena de Amado Vudú a 5 años y 10 meses de prisión después va a estar la presión mediática que ya arrancó para que Amado Vudú vuelva a la cárcel Amado Vudú en este momento está con prisión domiciliaria con prisión domiciliaria y la verdad que sería muy duro en este año ya duro de por sí que en este gobierno volvamos a tener una navidad con presos políticos y eso es algo que este gobierno y que todos los que hicimos mucho desde nuestro lugar para que este gobierno esté donde esté digo nosotros desde el periodismo digo seguramente muchos de ustedes que lo votaron acepte eso a nosotros nos resulta inaceptable nos resulta insultante que sigamos teniendo a un año de gobierno y creo que ese es el mensaje también que quiere mandar la corte una navidad con presos políticos ojalá que así no sea ojalá que lo que hayan hecho estos tres medios a los cuales la corte le filtró esta información sea solo presionar que la corte resuelva todas las causas por delitos de lesa humanidad que tiene hace añares sin resolver en lugar de meterse a presionar al gobierno con el caso de Amadou tengamos tengamos por favor una navidad una navidad dura una navidad que vamos a pasar entre poquitos una navidad después de un año tremendo una navidad en pandemia tengamos por lo menos una navidad sin presos políticos a finales de los 90 de casualidad terminé festejando un año nuevo en el santo un boliche bastante exclusivo en Punta Carrasco frente a Costa Salguero al entrar me enteré que ese lugar daba directamente al río que había una costa una playa un paisaje de mi ciudad que recién conocía a los 18 años siempre escuchamos que Buenos Aires le da la espalda al río y suena un poco a metáfora pero no hay nada poético en descubrir que hay una playa a 15 minutos de tu casa recién a los 18 años en los 90 la gran mayoría la gran mayoría de los jóvenes estábamos lobotomizados vaciados políticamente y mi generación creció con poca esperanza en el cambio pero 20 años más tarde ya no tenemos excusa tenemos que darnos vuelta y darle la cara al río porque nos lo van a seguir escondiendo si no hacemos algo el mismo grupo de dirigentes que se cagan que tengamos espacios verdes que nos enreja las plazas que destruye la ciudad demoliendo sin que se les mueva un pelo las joyas arquitectónicas y patrimonios históricos más increíbles del mundo y que luego festejan cuando pasean por Europa esa misma gente nos va a sacar el río de nuevo me suena redundante y en un punto me parece subestimarte la reta a pedirte que no vendas lo que no te pertenece entiendo igual que tus amigos necesitan trabajar con vista al río porque les ayuda a pensar mejor más negocios inmobiliarios para más amigos pero a ver si paras un poquito dale no vendas la costanera a vos si te hablamos a vos que sufrís día a día la vida en esta ciudad su tránsito desordenado el altísimo costo de los alquileres el aumento de las tarifas del subte a vos que sufrís que la policía de la ciudad de Buenos Aires no te deje trabajar que vas a sufrir el impuesto a las tarjetas de crédito que sufrís el racismo de la ministra de educación el maltrato como trabajador del estado la falta de espacios verdes a todos los ciudadanos que resisten les hablamos porque esa es nuestra vocación con los jóvenes que todos juntos podemos cambiar la historia para llenar de fuerza callejera la audiencia pública más grande de la historia de la ciudad para frenar la privatización de nuestro río el río nos une o sea que quieren sacarle la policía a la ciudad que quieren sacarle la seguridad a la gente para liberar la calle para que los barra brava entre en la casa rosada como el otro día eso quieren la policía de la ciudad es una fuerza profesional que está muy bien equipada muy bien entrenada con mucho esfuerzo de años es un disparate no tiene ni pies ni cabeza lo que dice pero metió le avisó a la gente de TN y los demás tienen que ir atrás no se pueden perder que está hablando Rodríguez Larreta un vivo en la televisión por cable vale oro y de esa manera consiguen arrastrar gente y tener algún audiencia más entonces los demás canales tienen que aceptar esa fijación de agenda y van detrás de lo que se convirtió en una tremenda conferencia de prensa de la que participó con gran entusiasmo hasta un canal abierto cual podía ser si no canal 13 cosa que pude apreciar porque me quedé un ratito más después de hacer la columna y entonces hay como mil monitores ahí y podía chequear lo que ocurría para ir cerrando este tema por lo menos en este tramo porque Felicitas Bonavita seguramente tiene mucho para decir al respecto o no se el tema de la coparticipación escúchenlo a Axel Kicillof la ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico de la Argentina y mejor equipado de la Argentina durante el gobierno de Macri sin explicación yo era diputado por eso no era como gobernador sino como que vivió toda esta historia Macri la benefició de todas las maneras posibles sin explicación sin motivo pero fue realmente escandaloso el modo en que se la benefició en todo y simplemente lo que se está haciendo ahora es de alguna manera llegar a un equilibrio un poco mejor si eso está bien eso es así pero escuchemos un poco más de este Chanta Feroz de este personaje que vergüenza me quieren sacar la policía la policía es buena está entrenada así a partir de si quieren sacar si quieren sacar la policía la describe como para ver lo que le quitan y no le quitan nada porque la policía va a seguir recibiendo el dinero que estaba previsto para el traspaso ustedes van a escuchar ahora a Frigerio antes de volver a Chanta Feroz van a escuchar a Frigerio en 2016 había quejas entre otros el que llevaba la voz contante era Kisirov que no puede ser pero también se quejaba María Eugenia Vidal se requejaba con la limitación política recién estaban empezando a gobernar obviamente no se iba a pelear con Macri que es su mentor o Rodríguez Larreta en ese momento eran exactamente lo mismo ahora no tanto y entonces en medio de esa protesta aparece Frigerio para decir no cuidado estamos empezando cometemos errores el error era haber abusado del robo que le estaban haciendo a la provincia de Buenos Aires para darle dinero a la ciudad de Buenos Aires quitarle a donde cada día vive más gente y es un receptor de todo lo que el país viene a buscar en las grandes ciudades pero particularmente en la ciudad de Buenos Aires su población aumenta constantemente mientras que la ciudad de Buenos Aires tiene siempre lo mismo 3 millones de habitantes 2 800 2 900 3 millones de habitantes entonces se le planteaba eso y Frigerio dice no, no recién empezamos cometemos errores y por lo tanto esto lo vamos a rectificar va a quedar para la ciudad la plata de la policía que es exactamente la que ahora le van a reservar para llevarse lo que tenía de más Larreta con eso es que hizo la compra entre tantas cosas indiscriminada de la conciencia individual y colectiva del periodismo de la República Argentina si tenía plata para ser dulce sacada de la provincia de Buenos Aires donde no tenés las cloacas que tenés en la ciudad de Buenos Aires donde no tenés los servicios la iluminación etcétera que tenés en la ciudad de Buenos Aires es una vergüenza después hablan de país creo que mencionó en el discurso me pareció yo dije ¿qué dijo? que dijo algo de federalismo bueno ahora que está prevenido escúchelo a Frigerio Frigerio era el ministro del interior era un hombre que estaba hablando a nombre del gobierno eso se iba a corregir ¿se equivocaron ustedes con el decreto de ayuda a la ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la policía? porque los gobernadores vieron la beta ahí se juntaron hicieron un escraun y dijeron a Rodríguez Larreta sí a nosotros no creo que cuando uno hace muchas cosas en tan pocos días y todavía se está acomodando en la gestión de un gobierno nacional comete errores y lo bueno es reconocerlos rápidamente y corregirlos rápidamente y de hecho nosotros vamos a sacar un decreto corrigiendo el decreto anterior porque la decisión del presidente es cumplir con una promesa de campaña de él pero también de los otros candidatos Daniel Scioli y Sergio Massa también prometieron el traspaso de la policía federal a la ciudad de Buenos Aires y esto solamente se puede hacer con los recursos porque así también lo marca la ley pero ni un peso más de lo que significa esa transferencia y en eso estamos vamos a corregir el decreto y vamos a asegurarnos nosotros y el resto de las provincias que a la ciudad de Buenos Aires va a ir exactamente y estrictamente lo que implica el traspaso de la policía federal a la ciudad ¿hay algo más que decir? el ministro del interior de aquel momento consultado que era respondía de esta forma lo iban a hacer no lo hicieron bueno no lo hicieron lo hacen ahora lo hacen ahora para establecer un poco de mínima equidad entre la provincia de Buenos Aires y el resto del país la provincia de Buenos Aires que tiene la generosidad de ser la red de contención o de ampliación de los sueños de quienes no encuentran una salida laboral en sus pequeños pueblos etcétera el tema de la formación de las ciudades viene desde la edad media poco a poco abandonar campos pampas etcétera por muchos hay quienes dicen yo me mato antes de ir a la ciudad pero están los que no pudieron decidirlo mejor y se vienen entonces son millones y millones de habitantes cada vez más es el país la provincia de Buenos Aires además de ser un país es el país porque es el lugar a donde van todos desde la Argentina y como diría Pichetto pero también de otros países y también de otros países así como miles cientos de miles de argentinos van a otros países a este país también vienen si vienen de esos países como diría Pichetto ya lo sabe pero lo que señala Frigerio es tan contundente que no habilita a este personaje para plantarse con cadena nacional promovida juntamente con el grupo Clarín porque resultaba evidente el inicio la presencia de Canal 13 tomando lo que los canales de cable no les alcanzaba que harían toda la promoción posible para mostrarse en una situación de agresión para de paso ya ir perfilando como hombre bueno él contra los malos que son los otros la campaña presidencial el que más sufrió anoche con Vengamos fue Macri porque lo ve en una proyección que no puede detener y Rodríguez Larreta al que yo conocí como che pibe de Macri como el tipo que laburaba para Macri para que Macri fuera José Reposera como se sabe tipo que verdaderamente entendía y conocía de todo y finalmente de los chanchullos de la ciudad de Buenos Aires ahora él mismo dice yo estoy para presidente si la derecha puede designar a cualquiera Macri no es conveniente Macri ya no es una esperanza para nadie yo soy una esperanza yo te hago bicicendas te meto el metrobús te cierro una placita te pongo carteles por todos lados amarillos afeo la ciudad por ejemplo Ana Noé de Julio la destruyo desde el punto de vista visual la más linda de las avenidas que uno conoce con eso de las estaciones etcétera no se ve para el otro lado no se puede disfrutar no importa yo te lo hago tengo plata cerrame esa plaza y hacerlo notar y hacerlo constar en todos los vecinos y desde ese lugar así como fue Macri o como fue de la Rúa creciendo la gente del resto del país que porque manejó bien Buenos Aires porque fue un buen intendente puede ser un buen presidente Chambones un tipo de la ciudad de cualquier ciudad lo que tiene que hacer es bueno o habrá atender ciertos requerimientos pero no tiene que decidir cuánto se le pide al FMI cuánto se le va a pagar cuándo se le va a pagar no tiene que discutir cómo se organiza la sociedad es un sentido de soberanía etcétera bueno creo que es fácil entenderlo escuchemos un poquito más de la reta pero bajo el signo de lo cómico es decir pensemos en un stand up hecho al revés hecho como en serio pero que igual puede provocar risa es muy difícil pensar que con la ley que se aprobó se va a encarar una instancia de diálogo bien intencionada porque se mantiene el recorte durante la negociación es decir nos invitan a negociar pero mientras tanto siguen ejecutando la decisión que ya tomaron y además como si fuera poco el presupuesto para el financiamiento no queda claro cómo se va a transferir es una invitación para que que no inviertan no inviertan no es la forma no es la forma que deberían hacerse para fomentar la inversión los comunicadores los comunicadores que pusieron los comunicadores que pusieron sus micrófonos al servicio de estos 10.000 magnates en contra del impuesto ¿sabés qué hacen? alquilan la parte en la que hablan ellos no alquilan la tanda es una burrada de marca mayor no tiene razonabilidad de emergencia ¿es en serio para recaudar o es para hacer marketing? ¿en qué momento Argentina se convirtió en esta porquería? veo un país inviable 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 que se puede atravesar en febrero de 2018 el magnate farmacéutico Alejandro Roemers festejó sus 60 años en Marruecos con una fiesta de 3 días que incluía el pasaje ida y vuelta para 600 invitados ahora van a venir con el impuesto a la riqueza van a causar un daño enorme se entregaban una moneda de oro a cada uno y una llave con la que después participarían en sorteos de viajes por el mundo lo solidario es solidario los 3 hoteles que cerró hoteles que no eran 5 estrellas eran 5 diamantes hecha medida yo creo que es pan para hoy pero hambre para mañana hoteles que cerró para la ocasión y que tenían fuentes de todo tipo que culpa tienen los ricos o los mega ricos en todo esto ¿no? en esa fiesta Roemers se patinó 11 millones de dólares las grandes fortunas ¿qué grandes fortunas? esto no es un país más justo de esta manera los remedios más comunes como los que vende Roemers vienen de subir el 500% durante el gobierno de Macri un empresario que invierte hoy en Argentina o está chapa o está completamente loco o lo hace por mucho amor a la patria pero ese empresario créeme que no la pone nunca más y ahora no quieren pagar el impuesto del 2% a las grandes fortunas no les da vergüenza no les da vergüenza vamos a hacer periodismo de investigación puro y duro hablando de odiar con información a Nico Buñasque toma el retiro Danina perfecto algo que realmente era muy necesario porque estábamos odiándolo y se odiaba ya me sentí de miedo vamos Dani me encanta este viaje de odio el primer motivo para odiarlo es que desarrolló el concepto de cleptonarcocracia una noción realmente elevadísima para hablar del gobierno kirchnerista y así lo definía yo creo que el kirchnerismo fue una cleptonarcocracia a ver de nuevo eso el kirchnerismo fue una cleptonarcocracia o sea un sistema de gobierno instalado como hasta lo probó o lo dice la justicia en muchas causas una asociación ilícita de la misma gente que asumió con kirchner en el 87 en la intendencia López Zannini Jaime Alicia Huberti Huberti la misma gente para recaudar con la obra pública con el transporte con la energía con los medios de comunicación con el juego y con el narcotráfico acá siendo buenos y sin haber creado que hubo complicidad suponiendo que no hubo complicidad del poder acá entraron 20.000 toneladas de ferina que pasaron por la cabeza de la gente de alguien no encuentro explicación al éxito de ventas del libro de Cristina es un buen insulto lo de eso es un clepton narco no se entiende si no se entiende no es buen insulto la verdad tiene muchos temas Nico con Cristina bueno una obsesión complicadísima no encontró explicación al éxito de ventas del libro de Cristina sinceramente que fue un libro que se leyó muchísimo iba por cualquier lugar que iba la gente estaba leyendo sinceramente o sea era muy claro el éxito bueno a él no le cierra que la gente quiera leer a Cristina fue el libro que más se vendió en la historia de la editorial pero según Nico es porque la mafia kirchnerista fue a comprar el libro por orden de Cristina vamos con el audio y me cuentan los editores de Random House que si no fuera por las ventas de este libro extraordinarias las ventas estarían siendo más bien para lamentarse porque hay una especie de lamento general en el sector la feria no es ajena algo así como Cristina nos salvó ¿será cierto que Cristina le pide a unas intendentes del Curugano Bonerense que compren de 3.000 ejemplares sinceramente bueno Nico nada escribí un libro y hace TVC el libro de Nico parece que no vendió tanto y él se quedó muy mal él hizo un libro que se llamaba vinieron por todo los echan los echan chitos bueno les decía que tiene mucho tema con entender que Cristina es un cuadro político digamos importante en Argentina no le cierra que haya sido vicepresidenta 80 veces diputada todo eso cuando Cristina anuncia el año pasado las fórmulas Fernández Fernández Nico se queda de una pieza y dice no esto es una manganeta para extraer la atención porque al día siguiente ella tenía que ir a declarar por vez número 20 en alguna de las causas importantísimas que Nico investigaba o que también era una trampa para después hacer un cambiazo con Alberto toda una rosqueta así que desarrolla unas teorías bárbaras primero justamente eso el anuncio me parece poco serio lo hace la expresidenta diciendo anunciando ella que le pidió a Alberto Fernández que sea su candidato vicepresidente ah presidente perdón justamente eso me parece absolutamente extraño lo hace por Twitter y no es Alberto Fernández el que cuenta que va a ser candidato precandidato presidente del espacio del kirchnerismo sino que es Cristina Quino la que ya demuestra y marca un poco le marca un poco el poder a Alberto Fernández diciendo le pedí a él que sea mi candidato a presidente y yo voy a ser mi candidata vicepresidenta vicepresidenta además dice en el mensaje algo que es muy claro que creo que Eduardo Guantelco lo marcaba recién dice para que compitamos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en las PAS o sea que es para tapar una mala noticia para ella que es que el martes empieza el primer juicio de darle su contra por un caso de corrupción el de la obra pública eso va a pasar iba a ser la noticia el fin de semana ahora la noticia es Alberto Fernández y ella eso iba a pasar decían antes que hay quienes especulan en la política diciendo obviamente esto lo hace ella de este modo informal para generar como una especie de operativo clamor para decirle que la militancia acá pida que sea ella la candidata no es la primera reacción de los dirigentes más cercanos a ella de Guado de Pedro de Aníbal Fernández que ya dan como un hecho que ella va a ser candidata a vicepresidente la verdad que esto es muy sorpresivo hay que dejar pasar un tiempo para ver cuál es el resultado final si hay una estrategia que termina trocando después la fórmula con una especie de operativo clamor si se firma así en la justicia electoral y se va las pasos así veremos qué es lo que hace el peronismo a Nico le hubiera encantado que hagan un enroque pero no pasó ganaron o sea no había una operativa clamor era una fórmula presidencial más acá en el tiempo Nico le pidió a Alberto que expropie la pandemia un poco haciendo un chiste con lo de Vicentín también lloró muchísimo al aire esto lo vimos todos no vamos a poner el audio porque ya lo escuchamos un montón yo no me acuerdo que lloró al aire y lo necesito ¿por la sobrina? claro en el momento más estricto de la cuarentena porque no lo dejaban ir a ver a su sobrina espero que la estén viendo todos los días ahora que la lleve al jardín que le cambie los pañales bueno Lozano en ese momento se burló de él lo bien que hizo la verdad que era una imitación muy lograda también Edith Hermida hizo una imitación muy buena él enojadísimo hizo todo tipo de editoriales también se quejó porque él quería dijo que quería compartir fluidos con su pareja que no le alcanzaba lo que se estaba permitiendo y dijo no para ¿quién dijo de compartir fluidos? Nico qué asco qué asco de fluidos ¿cómo lo dijo? que él quería compartir fluidos con su pareja y no lo dejaban literal hizo toda su carrera para el grupo Clarín se auto percibe periodista de raza y cree que el periodismo opositor durante el kirchnerismo fue de excelencia literal cuando Guado de Pedro que es ministro del interior hizo el anuncio del tema de la comparticipación de la ciudad a nación que también se volvieron locos todos los grupos Clarín y todo Nico no tuvo cosas muy interesantes para decir y se burló de que Guado de Pedro tiene una dificultad para hablar sabemos que Guado es hijo de desaparecidos y que era un escrache de hijos de la agrupación lo detienen lo picanean y por eso tiene ese problema cuando habla bueno Nico dijo que era un tartamudo durante el macrismo enojadísimo cuando todavía no nos habían echado a todos los empleados de los medios públicos dijo que la agencia de noticias Telam era un reducto una palabra muy horrible reducto de empleados kirchneristas un tiempo después Lombardi echa a más de 300 trabajadores de Telam y bueno ahí estaba Nico diciendo esto horrible hay 200 empleados alrededor de números aproximados que responden todavía al kirchnerismo y que duplican a la reacción que ya había y por qué es crucial Telam porque desde Telam sobre todo en un área de medios audiovisuales esto fue detectado ahora por la por la administración se encontró que encontraban en ese lugar el kirchnerismo que estaba como de algún modo escondido Miguel Ángel Pichetto es auditor general de la nación como vimos es uno de los políticos más críticos de los que reciben ayuda del estado y tiene un salario según los registros de ANSES de 425 mil pesos más otros 46 mil pesos que dan un total de 470 mil pesos ese es el salario Tomás de este político que es uno de los más antiestados de los últimos tiempos y que critica a cualquiera que tenga algún ingreso que lo ayude Leonardo Greco está en AM530 vení cuando quieras esto no puede parar vení cuando quieras esto no puede parar que no hay default porque el default es solamente el que no paga y nosotros pagamos default fue en el año 2001 cuando se dejó de pagar la deuda y además se anunció en el congreso que no se pagaba yo recuerdo estaba sentada en una banca así que lo recuerdo muy bien yo creo que van a tener que inventar una nueva palabra la que se les ocurra pero default es no pagar ahora pagar en tiempo y forma como lo hizo la Argentina y que a alguien se le ocurra bloquear los fondos que ni siquiera ya son de la Argentina ni siquiera son de los fondos buitres son de los que ingresaron en el canje 2005 y 2010 es algo inédito e insólito así que yo creo que deberían inventar una nueva palabra por otra parte debo aclarar una cosa no es la primera vez que Argentina tiene juicios Argentina tiene ha tenido más de 900 juicios más de 80 embargos el más emblemático y que más recordamos de todos es la fragata libertad pero nos embargaron en el tango 01 nos embargaron nos intentaron embargar la embajada argentina en Estados Unidos el mismo juez Griesa nos embargó durante 3 meses más de 500 millones de dólares de fondos de la ANSES que estaban en Nueva York depositados y fueron los pues liberados por el tribunal de alzada pero nos tuvo embargados más de 500 millones de dólares durante 3 meses nos intentaron embargar el satélite ARSAT nos intentaron embargar satélites de la CONAE nos intentaron embargar patentes patentes de sí acá me apuntan embargaron la soberanía tenés razón qué voy a enumerar si embargaron la soberanía qué buena definición viste que las cosas siempre vienen de afuera mejor embargaron pero no vamos a de Mercedes es mercedino ah bueno sos mercedino el pago adeguado bueno entonces pero sabés qué no yo como presidenta no voy a dejar que nos embarguen la soberanía eso mientras yo sea presidenta no porque más allá de las responsabilidades penales civiles están las res históricas y sabés qué hemos dejado mucho en esto yo he dejado a mi compañero hemos dejado cuero hemos dejado años y otros han dejado su vida para vivir en una Argentina diferente y en honor a todo eso no podemos traicionar a eso me sentiría no podría dormir por la noche y la verdad que yo prefiero seguir durmiendo tranquila mirándole los ojos a todos los argentinos a mis hijos fundamentalmente y también ahora a mi nieto Néstor Iván Néstor Iván el Terrible como le digo yo Iván el Terrible porque no podría vivir realmente así que dejen de asustar y amenazar a los argentinos y que los argentinos no tengan miedo que recuerden que cuando se quedaron con la plata de ellos cuando los despedían del trabajo cuando se quedaron cuando quisieron reducir los fondos de los de las universidades cuando cerraron las escuelas técnicas nadie les hizo títulos catástrofes ni reportajes por la radio y la televisión nadie les avisó che mañana viene el corralito saquen la guita del banco al contrario los engramparon bien engrampados a todos diciendo que todo estaba fenómeno que todo estaba bien y que y que votáramos en la Cámara de Diputados todo lo que nos ponían enfrente porque si no se venía el país abajo yo no voté por supuesto las cosas pero hubo que sí que las votaron que cada uno se haga cargo de la parte de la historia que le corresponde lo que sí sé que nosotros no fuimos los que endeudaron a la Argentina y también sé que todos ustedes tampoco tuvieron nada que ver en el endeudamiento de la Argentina lo único que tenemos que hacer es pagar los platos rotos y esta vez los platos los hemos recompuesto año tras año pagando lo que debíamos y no vamos a permitir que nos vuelvan a romper los platos ni ninguna otra cosa más gracias vamos como bien dices determinar este análisis de dos mil casos en todo el país y lo que se ratifica es que lo que es la imagen de Alberto Fernández lo hemos medido de diferentes maneras la evaluación la evaluación de la imagen es muy elevada es muy positiva después del primer año de gobierno a punto de cumplirse con una pandemia en lo alto en materia sanitaria social y económica y los datos están muy por encima de cualquier otro presidente de América Latina y de Europa nosotros lo hacemos en siete u ocho países de la región y estaría incluso por encima del que iba mejor que sería Andrés Manuel López Obrador en México muy por encima de cualquier dato en España en Francia vamos a ir dándolo para ir ilustrando también cincuenta y siete coma cinco positiva la imagen del presidente cuarenta por ciento negativa un cero coma cinco no lo conoce y no sabe no contesta un dos por ciento tiene un saldo neto muy alto es el dirigente político en la Argentina comparado con todo el resto que hemos medido que tiene la evaluación de su imagen más positiva y si uno lo mira por otra vía por el mapa de sentimientos que es interesante también se observa como los datos son parecidos es decir la confianza el respeto y el afecto que irradia que genera el presidente Alberto Fernández está en torno a cincuenta y seis punto cinco por lo tanto se mire por donde se mire y esto significa algo interesante Gustavo y es que no sólo el bloque oficialista o la gente que se auto percibe como próximo al oficialismo lo ve con buenos ojos sino que hay una parte del llamado sector no sé si opositor pero por lo menos no el que votó al frente de todos en el mes del año pasado en octubre que todavía sigue estando viendo con muy buenos ojos lo que sería la imagen de Alberto Fernández insisto están muy por encima de la mayoría de todos de la totalidad de los dirigentes políticos en la Argentina y después de un año difícil quién le sigue en imagen positiva al presidente Horacio Rodríguez Larreta sería el otro personaje de la dirigencia política que estaría con una imagen no tan elevada como la que tiene el propio Alberto Fernández pero sí hay que reconocer que tiene una imagen positiva que además va más allá de su propio núcleo si observa uno los datos con respecto a Macri o Patricia Bullrich se percibe que es un núcleo duro muy ruidoso pero minoritario y esto hay que a veces no lograr descifrar lo que es ruido de lo que es cantidad de gente que estaría detrás cosa que no no lo ocupa es decir que hoy en la oposición lidera Horacio Rodríguez Larreta pero por goleada muy por encima de cualquiera de los dirigentes Macri está en torno al 20% de imagen positiva parecida a los valores de los presidentes que fueron muy maltratados por la ciudadanía si vale el término como fue la presidenta golpista Áñez Piñera Lenín Moreno está en este grupo de dirigentes políticos en América Latina neoliberales que la ciudadanía le da la espalda y el caso de Macri o incluso Patricia Bullrich que también tiene una imagen positiva relativamente ajá bastante diferente a la que tendría Horacio Rodríguez Larreta o el caso de Alberto Alberto Fernández mi soberanidad me llamó y la verdad que lo que hicieron como es injusto es injusto me cansé de llorar de patiar puertas no te imaginas como estaba indignada lo que te pasó porque la verdad que pareciera que no estamos viviendo en democracia no sé no tiene explicación lo que está pasando en la Argentina ya pasan 10 meses del gobierno de Alberto y seguimos nosotros acá penando para ver cuando va a cambiar la justicia en la Argentina porque es la única manera que podamos nosotros gritar en las calles que queremos que queremos seguir trabajando que queremos seguir como vos lo haces militando continuamente porque no nos pudieron quebrar y las cosas que hoy están haciendo siento que que sigue siendo una injusticia a pesar de que tenemos un gobierno nacional y popular así es te quiero yo siempre digo la postal de la Argentina que dejó Márquely es la provincia de Jujuy con Milagro Sala detenida y con Blackie libre e impugnable después de la noche de la Fagún porque nosotros no nos olvidamos que el golpe del 76 fue cívico-militar y que los apellidos se repiten en el tiempo así que bueno libertad Milagro Sala terminemos con esta cuestión en Jujuy y que hace la democracia en nuestro querido país y apoyemos a Alberto para que saque todo adelante fuerza compañero fuerza fuerza no nos quebraron todavía pero ni lo van a quebrar y por favor los que estén escuchando mañana acompañemos amados acompañemos en nombre de la democracia que la justicia pase viva Milagro Sala carajo viva viva Milagro viva Margo en el 14 están armando algo muy grande Milagro acá en Buenos Aires si 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 lo está haciendo con los compañeros de tu país y el frente de Milagro Sala los chicos están trabajando muchísimo y creo y siento de que todo tiene límite y la verdad que me admiro la reacción de hoy por defenderte a vos y no dejarte que te lleven de nuevo a la cárcel y mirá tantas cosas te quiero decir pero tengo nudo en la garganta te juro en un nudo en la garganta milagro vamos vamos hable milagro pero hablaba ya con mi marido y yo le decía tiene dos niños chiquitos y no es justo yo me acuerdo cuando te acordás cuando cuando vos peleabas por los por los jubilados si señora defendiste a los jubilados y defendiste mucho te acordás y eso y ahora te digo una cosa que perdona de esta puta derecha no te lo perdona pero nosotros sabemos que fuiste una persona honesta que defendiste la patria y que levantaste la patria junto con Néstor y Cristina y lo hiciste bastante bien y tenés las manos limpias y es injusto que todos los funcionarios de Macri y Macri estén en libertad y que se han robado no solo se robaron todo se robaron todo un país todo un país todo todo lo que significa plata del Fondo Monetario Internacional los grandes negocios que han hecho con los dólares y ellos están libres y más ellos también nos critican y nos dicen que cómo hay que gobernar es injusto lo que estamos viviendo en la Argentina yo creo que hace falta algún sector político esté maduro y que comience a aplicar la justicia verdadera en la justicia en la justicia y que no nos vengan a apretar con el solo hecho de quererte a vos llevar de nuevo a la casa porque es un apriete judicial y cualquiera que no entienda política lo entiende fácil es un apriete judicial que lo están haciendo y no hay que dejarse de apretar no hay que tenerle miedo ni a Clarín ni a la Nación ni a TN basta de tenerle miedo hay que volver a democratizar lo que es la justicia volver a democratizar los medios de difusión volver a democratizar ¿sí? y que basta a los aprietes políticos de todo ello basta, basta se tiene que terminar todo eso y mirá vos vos estás poniendo el cuerpo cuánto tiempo estuviste en la cárcel no pudiste ver nacer a tu hijo no podiste ver crecer a tu hijo qué injusto que es porque vos tenés familia como todos los presos podemos tener familia tres políticos tenemos familia nadie sabe internamente qué es lo que nosotros sufrimos cada uno de nosotros pero no nos hicieron no nos hicieron lo que echar la cabeza nuestra comisión la tenemos intacta y vamos a seguir peleando y yo desde acá te juro que no voy a bajar los brazos por cada golpe que nos den nos hacen ¿sabes qué? nos fortalecen por cada golpe que nos den nosotros vamos a seguir gritando de que somos inocentes y ya hemos demostrado en todos los lugares lo hemos demostrado falta una decisión política fuerte fuerte que basta y pido ¿sabes qué? pido de corazón indulto para vos amado indulto para vos ya ¿sabes qué? caminaron te hicieron caminar todo el camino judicial todas las oficinas de ellos te estuvieron sentado en una banquilla ¿sí? apuntándote con el dedo los que robaron en el país los medios de difusión que te apuntaron una vez que fueron los primeros que te sentenciaron ¿sí? ya está ya pasaste por todo te humillaron hoy te humillaron a tu familia basta que nos sigan humillando por eso insisto convoco para mañana de que todo lo que pueda estar mañana para que no te dejen para que no te dejen en la cárcel para que no te lleven en la cárcel y que basta que nos vengan a decir que somos presos políticos o somos o somos presos con detención no arbitraria que sea lo que sea pero que solucionen los problemas tuyos y de todos los presos políticos de la Argentina y así algunos te digan ¿cuál va a ser la frasecita que vamos a poner para liberarte? que sea la frase que quieran pero que nos libere no seas indulto o lo que sea pero que te libere basta basta que basulearte basta te quiero fuerza saludos a tu familia saludos a tu hijo te juro que tengo el dolor de la garganta estoy indignado estoy muy indignado muchas gracias y yo estoy seguro que vamos a salir adelante te quiero mucho estoy seguro que vamos a salir adelante mirá vos hablabas de los jubilados en estos días viste al gobierno lo intentan acorralar pero el gobierno estuvo muy inteligente mandando al Congreso un proyecto de ley para que no se pueda nadie más endeudar o cambiar las condiciones sin aprobación del Congreso porque eso también es un mensaje para el Fondo Monetario y de la misma manera se armó una fórmula se mandó y en el Congreso se va a terminar de acomodar para que sea lo que tiene que ser entonces nosotros lo que les decía antes trabajemos para que todas nuestras ideas confluyan en el gobierno del Nuerco que se use en un momento que se use en el ótero no pensemos en lo personal por encima de los colectinos y les aseguro que vamos a salir adelante Leonardo Greco está en AM530 ven y cuando quieras esto no puede parar ven y cuando quieras esto no puede parar en el depósito de la Dirección General de Cultura y Educación que está ubicado en la calle 63 y calle 3 en este depósito nos encontramos con que entre la basura los cartones los desechos hay cajas cajas con libros del plan fines 700.000 libros 700.000 libros que llegaron a la provincia de Buenos Aires en el año 2016 materiales que fueron financiados con recursos del Estado y que estaban destinados a las y los estudiantes de la provincia de Buenos Aires para acompañar sus trayectorias educativas estos materiales hace cuatro años que están acá año 2016 17 18 19 que están sometidos a las inclemencias del tiempo porque este lugar tiene filtraciones tiene goteras los libros están en muchos de los casos ya en un estado irrecuperable porque se mojaron porque se fueron destruyendo por las condiciones en las que este lugar se encuentra bueno acá estamos viendo acumulación de arena de basura estamos la verdad que impactados impactadas de ver materiales que en primer lugar no llegaron a sus destinatarios que son y que eran jóvenes adultos y adultos mayores de nuestra provincia aquellos que esperan del estado una oportunidad educativa y estos libros estuvieron acá todo este tiempo sin llegar a quienes tendrían que haber llegado no llegaron mi corazón yo tengo que saber lo que hacer quiero te dejar que no quer no quer no quer muchas gracias muchas gracias muchas gracias es muy dispensado ahora está en mi lugar está en mi lugar ya fue contratado el rapaz